No hay tregua ni cuartel. Iremos por quienes cometan delitos que dañen a la sociedad michoacana. Iremos hasta donde se encuentren. No nos vamos a detener hasta encontrar a los responsables de los delitos o de la alteración de la paz de nuestro estado. Así lo señaló el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, durante la ceremonia de destrucción de armas de fuego que se encuentran a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional por un México más seguro. Esta mañana fueron destruidas 1.900 armas de fuego, de las cuales 838 son armas largas de alto poder y 1.065 son armas cortas, así como 53.917 cartuchos de diferentes calibres y 2.167 cargadores, las cuales fueron decomisadas en los estados de Guanajuato, Querétaro y Michoacán. Asimismo, el gobernador reconoció que la violencia y la delincuencia son una consecuencia, no una causa. Así, el gobierno que yo encabezo reconoce que la violencia y la delincuencia son una consecuencia, no una causa, y que está fundamentalmente soportada en el deterioro del tejido social y de las condiciones sociales y económicas de una buena parte de la población. Además destacó que en Michoacán no se permitirá que nadie haga justicia por su propia mano. El Michoacán no vamos a permitir que nadie, por sus fueros, pueda autoconstituirse como autoridad y mucho menos hacer justicia por su propia mano. De la misma manera, el mandatario afirmó que es necesario crear una agenda común que combata el tráfico de armas en México, ya que se sabe de dónde vienen estas armas que han causado un gran daño a nuestro país. Es necesario que juntos debamos de pedir a los Estados Unidos de Norteamérica que limite su flujo de armas que llegan de manera ilegal a nuestro país y que son las causantes de miles y miles de muertes. Con imágenes de Ricardo Sánchez, Grecia Rojas.